¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Central Deportiva. Los saluda con mucho gusto Rosy Martel. Hola, yo soy Renan Cardona con nuevo look, listo para acompañar en este viaje cibernético a mi comadre. Y bueno, ¿con qué arrancamos, compadre? Arrancamos en el viejo continente, en la madre patria, ya que esta noche el Real Madrid y el Atlético de Madrid le dan vida al derbi capitalino 254 y lo hacen en la ida de la Supercopa de España. Raúl Jiménez está dentro de la lista del Cholo Simeone como uno de los jugadores activos para este partido. Los merengues llegan a esta cita como flamantes campeones de la Recopa de Europa con fichajes de lujo como Toni Kroos, James Rodríguez y Keylor Navas. Mientras los colchoneros quieren revancha ya que los de Ancherotti les quitaron de las manos la orejona hace escasos tres meses atrás. En más del fútbol español, el uruguayo Luis Suárez ayer tuvo minutos en la goleada a 6-0 del Barcelona a León y esta mañana fue presentado como nuevo refuerzo de los culés. Pero eso no es todo, prometió no volver a morder a nadie. Además, el delantero Charrua portará el número 9 y cumple un sueño que tuvo desde niño. Vamos a escuchar a este Controversidad Futbolista. Venir a algún partido y el decir algún día tendré la posibilidad, lo veía muy lejano, nunca me lo imaginé y bueno, cuando se dio la posibilidad de poder venir, no lo dudé en ningún momento. Me olvidé de todo y lo único que quería era cumplir un sueño que tenía desde chico. Y hay buenas noticias para nuestros hermanos colombianos ya que el día de hoy José P. Germán renovó como entrenador de Colombia. El argentino se aseguró continuar en el banquillo cafetero por cuatro años más. Así es, era la apuesta de los directivos del país cafetero ya que con él regresaron a una copa del mundo después de 16 años y llegaron por primera vez a cuartos de final cumpliendo con la mejor presentación en su historia, mi compa. Mire, Rosy, comadre, no se reveló la cantidad de dinero que le vengará el argentino, pero dicen que es muy buena. Me imagino. En más de técnicos sudamericanos pasamos con Dunga y la selección de Brasil, el cual incluyó a 10 jugadores que estaban en la selección de Escolari, que perdió 7-1 ante Alemania. Nada más y nada menos, así es, Rosy Neymar, Hol, Oscar Ramírez y David Luiz son los únicos titulares que continuarán con la selección verde-manela por el momento. Y esta convocatoria es para cumplir con los amistosos aquí en los Estados Unidos ante Colombia el 5 de septiembre y Ecuador el 9 del mismo mes. Perfecto, pero fiesta para los amantes del baloncesto. Por fin, la oscura telenovela Sterling llegó a su fin, ya que ayer en Steve's Center mostraron el nuevo rostro de los Clippers Steve Maltz. Como auténtico rockero entró el exdirector ejecutivo de Microsoft y se abrió entre una multitud de más de 4.500 espectadores al compás de la canción de Eminem. Luz Youself aplaudió, gritó hasta quedar sin aliento. Pagó, ¿sabe cuánto? 2.000 millones de billetes verdes, una cifra sin precedente para una franquicia en la unidad. Ahí lo tienen al nuevo dueño y capitán de tan pesado barcote. Y anoche también hubo acción en la NFL en el tradicional partido de lunes. Por la noche, los cafés de Cleveland visitaron a los Pieles Rojas de Washington. Johnny Fútbol Manziel tuvo problemas para conectarse con receptores desmarcados y sumó otro gesto vulgar a su repertorio. Una señal con el dedo medio aparentemente dirigida a la banca de los rivales. Muy mal por este joven que parece que no sabe reaccionar ante la presión. Los Pieles Rojas estuvieron constantemente en su cara y cada vez que lo postacleaban le decían bienvenido a la NFL. Cabe mencionar que en la derrota de los cafés 24-23 ante los capitalinos, ni Manziel ni Brian Hoyer hicieron mucho para reclamar el puesto de mariscal de campo titular de los Browns. Pero bueno, hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Mira, ahí están para ustedes, arroba cdeportivatv con el hashtag cdtv. Además, arroba renangionbajocardona1 para que se comunique con este servidor. Claro, está soltero y sin compromiso. ¡Hasta la próxima! ¡Sacando peito! ¡Hasta la próxima!